Este es mi primer año en la universidad. Si me hubieran conocido en la secundaria, en aquel entonces les di problemas a todos mis maestros. Hasta que se dieron por vencidos conmigo. Todos menos la señora Torres. Ocho años enseñando inglés en la escuela secundaria y diez años recuperándose de adicción a bebidas alcohólicas. Yo busqué ayuda. Ella mejoró su vida y yo la mía. Para información sobre tratamiento, llame al 1-800-662-4357.